Hoy tiraron la pelota larga, la va a buscar Andrade, la mete al medio, va para Duque, se quedó el arquero, la va a meter en el área y gol de barrera, 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 Charland Barrera, solo, solo, solito y solo, pero lo vi desde casa, a los 7 minutos, primero quedó el arquero de Nacional, después marcó muy mal, apareció Charland Barrera, carrera, solo, solito y solo, en 7 minutos de este primer tiempo, dan el equipo cafetero, café, café, en el parque 1-0. Y había una transición rápida en el medio, la movieron muy bien, de derecha a izquierda, fue la pelota para el sector izquierdo del conjunto colombiano, allí Andrade tuvo tiempo y espacio para hacerse la pelota, agarró, maniobró bien, era Duque, mandó el centro al área y llegando solo el número 7 del conjunto colombiano, Charland Barrera, con un cabezazo ante la pasividad del guardameta y de un central que marcaba. Se quedó Nacional, se durmió, el partido es de área a área, es agradable e intenso. El partido es un partidazo y el gol es un gol que no te lo pueden hacer en un partidazo, porque te dormiste de todas las formas posibles, perdiste la pelota en salida, después de eso el arquero se queda, amada que va a buscarla y en la mitad del camino le pide un compañero que vaya, y no había compañero para ir, y el hombre del Atlético Nacional de Medellín tenía tiempo, espacio, tenía para hacer lo que quería, se acomodó, levantó el centro y Barrera, que lo vimos todos, llegaba solo, cabeció ante la tardía redacción del defensa de Nacional Corujo, cabezazo y tras el cabezazo, pelota al arco, y esto es lo que no tenía que haber pasado tan temprano, 7 minutos y el bolso ya está abajo. La que se viene Nacional, la tira del medio, va para el toro, va para el toro, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Medina Argentina, Fernández la tiró al medio, la dominó, le encajó a la escaria, el toro, Bargesio, cubrió la pelota, como en el cachín de macho, a los 11 apareció el toro, Gonzalo Bargesio, la casa en orden, 1 y 1. Y es justicia con el partido, el Nacional tiene que atacar por ahí, por la derecha de su ofensiva, de un óvul, se la vieron a Leandro Fernández bien, recesionó, giró, fue al fondo, mandó al centro, de espaldas tenía un marcador, la solución la tenía en sus piernas, Bargesio, giró y lo dejó totalmente desagregado y definió como un goleador que es, empata Nacional 1 a 1, es justo con lo exhibido por uno y otro, en lo que va este primer tiempo. Si le hacen un gol después de un lateral a un equipo uruguayo, decimos absolutamente de todo, que estaban dormidos, que eso no puede pasar, que no se puede jugar así, que no se puede jugar una copa con tanta desatención, totalmente desatendida, la jugada rápido no lo hizo Nacional, porque demoró en hacer el lateral, pero la pelota fue hacia un jugador que se acomodó. Fernández le encontró la vuelta, metió la pelota atrás, y ¿qué hace Bergesio? ¿Lo que hace Bergesio? Se genera él, una situación de él, notable la definición, rápido, como había que hacerlo Nacional otra vez, logra poner en tablas el juego. Es un conjunto del bolo, viene jugando la pelota otra vez para Perlaza, lo dejan hacer, tiró para Andrade, abrió para Vanguero, metió el centro, saque Fernández, toca para Ocampo, mirá con qué desplicencia Ocampo, saca la borba, saca mal, es un flan allí en el fondo Nacional, la tiene Perlaza, jugó para Duque, abrió por este lado, va Candelo, enganchó y le da, la mete en el área, ataco Candelo, al medio, gol, 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 Andrade, para el equipo colombiano, hicieron lo que quisieron los cafeteros, con media luna, manteca, jamón y queso en el área, Andrade lo marca en 46, no se puede regalar tanto en el área, y la salida lo hizo Nacional, lo aprovechó el equipo colombiano. Pelota perdida en salida, tras de cuernos palos, la expulsión de Corujo, y ahora esta jugada ya prácticamente en tiempo de recupero, pero como si estuvieran en la playa, adentro del área Nacional, subió muy bien el lateral derecho, el número 19, Candelo, a un toque cortito para el número 7, Perlaza, de taquito nuevamente para Candelo, y quedó allí en el área chica, con tiempo y espacio, rodeado de tres jugadores Nacional, para rematar arriba la pelota y poner el segundo de Colombia. Lo habíamos dicho en el comentario, ¿no? Y van a haber más goles, van a haber más goles en este partido. Lo dijo Leo todo lo que pasó adentro del área, pero yo quiero ir un paso más adelante. La salida de Nacional cuando recupera la pelota, perdiéndola con la displicencia con la que la perdió. No podés, si tenés un hombre de menos, regalar el balón, lo tenés que asegurar, y más cuando falta tan poco para que se vaya el primer tiempo. Nacional se compró el problema, Nacional se fabricó el dilema, y ahora Nacional está perdiendo, tiene un hombre de menos, y la cosa se hace cuesta arriba. Quiero la próxima intervención, Marcos, por favor, allí buscame y pedíme información con Ramona. Quiero saber, día, horario y escenario, un rival de Nacional. Acá se viene Fernández, tirásele al toro, tirásele al toro, gol de Bergesio, gol de Bergesio, ahí se le agachó la pelota, Bergesio, y saca, allí revienta esa pelota para sacarla, Banguero, recupera Nacional, viene para Ocampo, Ocampo con ella, Ocampo juega atrás para Felipe Carballo, Carballo para Terasante, Terasante abrió para Cándido, Cándido para Fernández, Fernández a Cándido, gol de Fernández, gol de Fernández, gol, 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 ¡Fernández grande, triangulación grande entre Fernández y Cándido! ¡Para eso lo pidió que regonera Cándido! ¡El paré que le devolvieron y rompió el arco Fernández! ¡Veidín Argentina! ¡2 a 2! ¡Qué golazo! Si es tricolor encuadrelo, píntelo y póngalo en la pared de su cuarto. ¡Cándido! ¡Qué doble pared con Fernández! ¡De devolución! Adentro del área, recortó con derecha, remató de zurda. Mordió el travesaño en la parte de abajo, terminó adentro del arco de Independiente Nacional de Medellín. ¡Golazo de Nacional! Si, si es tricolor, páreselo y grítenlo. ¡Empata Nacional! Con temperamento pero con fútbol. ¡2 a 2! ¿Y qué quiere que le diga? A Nacional no le gusta que le moje la oreja. Y Nacional con tonito porteño, ¿viste? Así le empata el partido. Iba perdiendo 1 a 0 y apareció Bergesio. Iba perdiendo 2 a 1 y apareció Fernández. Nacional con el bus que usa en la vuelta para poner el partido en tablas, para irse al descanso con un lombo de menos, pero respirando, porque los problemas atrás se solucionan con puntería adelante. Nacional y Atlético Nacional de Medellín empatan 2 a 2. Solo arranca por el carril central, el peral, allí el jugador perlaza la tira por el medio de 14 a 14. Aparece Joaquín Trasante, Trasante que va tirando allí para Camilo Cándido, Cándido para Bergesio. Parecía falta contra el toro, deja seguir porque la gana Bergesio. No le pudo salir el pase y aparece Gerson Mosquera para sacar esa pelota. Está recalculando y está saliendo para Danovis, banquero. ¿Quién le puso? El enemigo, Danovis. Viene jugando la pelota atrás para el número 8, Brian Rovira. Rovira tira para Danovis. Danovis con ella, falta. No, que se levante. Viene para Ocampo, Campo para el medio, la baja el toro. Bergesio con ella, trepa por aquel sector, Camilo Cándido. Avanza Cándido, camina Cándido. Va para el toro. ¡Gol! 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 de Nacional saltó más alto que todo saltó Gonzalo Vergesio otra vez el argentino por arriba el 1 gana el bolso Nacional 3 Atlético Nacional de Medellín 2 con la firma del Toro Gonzalo Vergesio y la pareja de centrales del conjunto colombiano Perea y Mosquera van a soñar con Vergesio esta noche que bien cándido como trepó, como ganó se convierte prácticamente en un brazo ejecutor del centro por la izquierda y Vergesio, San Vergesio saltando de cabeza la pone en el ángulo tan es así que la pelota entró y el golero Quintana miró el piso golazo de Nacional con temperamento, con fútbol administrando las fuerzas pero no resignando a atacar Nacional gana 3 a 2 la verdad queda mucho por escribirse la historia de este partido y Nacional gana porque como dijo Leo no resignó a atacar a pesar de tener un hombre menos Nacional gana porque Vergesio está intratable el hincha de Nacional esta noche tiene que cantar aquello de al gran pueblo argentino salud y mire que mi amigo lo que pasa es que este de arriba una tormenta le regalaron hace años una camiseta de Torque y Cardonero es hincha de Torque le podían haber regalado la de Alto Perú igual va a venir el centro GOOOOOOOL EL TORO GOOOOOOOL 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 del bolso apareció otra vez cuando no GOOOOOOOL 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 GONZALO GERGESIO no rompan más dénsela la pelota se la lleva GONZALO GERGESIO tercero del toro 4 a 2 el bolso y la verdad lo que Ocampo generó en una jugada de arte corto técnico la falta tres cuartas canchas pelota al área y no solo van a soñar Mosquera Perea también Olivera que había entrado por Mosquera van a soñar con Vergesio y van a tener un poste en su cuarto centro cabezazo y gol de quién de Vergesio repetitivo pero la verdad infaltable para que Nacional se ponga arriba en este partido es prácticamente que cuando usted quiera va a escuchar esto gol de Nacional gol de Vergesio pero me quiero quedar con lo bien metido del centro y con la inteligencia de Vergesio para anticipar a todos para ganarles a todos para poner la pelota abajo con su cabeza y marcar el cuarto y darle cierta tranquilidad al equipo tricolor que no se olviden que está jugando con 10 está hablando lejos del micrófono Ramón o está romántica como ve una de dos ni una ni otra me va a decir ahora va a meter esa pelota en el área Andrés Andrade le va a meter en el punto penal en el centro saca Renzo ahora y huele ojo si la pierde Olivera ojo si la pierde Olivera toca atrás viene para Andrés Andrade Andrade que va jugando la bocha en corto tiraba para Jason Perea Perea que va metiendo el pelotazo largo para que gane otra vez el hombre de Atlético Nacional de Medellín debajo Olivera domina Olivera la pisa Olivera tiró para Alves Alves abrió por acá el sector de la cancha para Barrera viene metiendo el centro gol en contra Orihuela gol en contra del Atlético Nacional de Medellín 4 a 13 para mí en definitiva fue Renzo Orihuela en contra el partido 4 a 3 aquí en el parque central descuenta el equipo cafetero minutos de suspenso nos esperan en este último trámite del partido la verdad un centro de la derecha sale el guardameta Nacional Centurión con los puños Orihuela llega antes y cabecea contra su propio barco Orihuela si marca el autogol se pone a un gol el equipo Atlético Nacional es increíble porque alguien tenía que haber hablado Orihuela o el arquero o los dos y no hacer lo que hicieron un blooper que termina poniendo a Nacional 4 a 3 y poniendo la incertidumbre al remate final del partido y empate minuto 83 y medio